La crisis afectó a todo el mundo de una forma brutal y lo que hicimos es un plan de acción para salir. Ahí hizo falta un riesgo, mucha flexibilidad y mucho, mucho trabajo. Todas las empresas tuvimos que sufrir una serie de impagos de terceros y de administración pública fue uno de los principales peores pagadores. Nosotros lo que hemos sido siempre es muy flexibles. La empresa es muy joven, es muy horizontal, muy poco jerarquizada. El sueño que tenía yo y pensaba encontrar aquí, que no había encontrado en mi país, no he visto. Entonces he dejado de pensar en las cosas que dependen de los demás y nos hemos centrado en las que podemos arreglar nosotros. Hemos sobrevivido porque nos hemos adaptado a un modelo distinto. Si hubiéramos tenido dos empresas de la construcción, a lo mejor no estamos aquí. No estaríamos aquí. Ha sido una suma de cosas. Hemos sido siempre con un proyecto muy bien cimentado y yendo bien a financiación privada como pública siempre hemos tenido la suerte de tener financiación para tirar adelante. Siempre es verdad que la financiación llega a cuenta gotas y con este poco dinero te tienes que manejar pues para crecer y el crecimiento siempre es mucho más lento que el que tú quisieras. Si la fuente de financiación que tuvieras fuera muchísimo más grande se podría manejar para poder crecer más rápidamente. El hecho de que haya más controles o menos controles no somos nosotros quien tiene que decirlo. Lo que sí que sí es importante es que aquellos proyectos que son serios y son importantes son fuertes y son estratégicos para la región donde donde estás deben ser apoyados y deben estar respaldados. Apoyar muchas veces no es solamente un apoyo financiero es un apoyo institucional publicitario. Decían esto, no, no, no está todo parado porque ahora igual eso está todo un poco es el miedo un poco es a lo mejor también la pereza porque no es igual llevar una empresa en los momentos fáciles y de digamos de estabilidad económica. Yo tengo bastante claro es que un político no te saca de la crisis, de la crisis salimos nosotros pero sí que es verdad que un político te puede hundir. ¡Gracias!